¿Cómo se hubiese vivido ayer? ¿Y qué es ese sentimiento? ¿Qué me hizo fuerte? ¿Para después? ¿Vives las cosas que fluyen de mi interior? ¿Pasar pensar y recordar en todo lo anterior? Hombres dos ratos y caídas de mi infancia Aquellos tiempos donde no había la importancia Sobre la ropa, la fragancia y la elegancia Pues lo importante era jugar con la inocencia Pero el tiempo pasó y no se detuvo Llegó el momento de crecer Aunque fue muy duro Desde el marco siempre tuve ese respaldo Fue la enseñanza de mi madre para tocarlo Como si hubiese sido bien, se quedó mi mente Son subvenidas de mi vida, pero no sé si entiendes Es tan solo un relato, es tan como un progreso Eso es lo que trato De la bomba, tanto de la vida mía Continuando la conversa, no es la melodía Cuento todo, me muevo, cada detalle Como si hubiese vivido ayer Incluso ese sentimiento Que me hizo fuerte, me gusta la respuesta Para la mujer, pero no sé si entiendes Que me hizo miedo, cada detalle Como si hubiese sido bien Incluso ese sentimiento Que me hizo fuerte, me gusta la respuesta Para la mujer, pero no sé si entiendes Que me gusta la mujer Como si hubiese vivido ayer Que me hizo fuerte, me llama la mujer O que me hizo fuerte, me entraray Que me hizo fuerte Me ovo en el cuarto Bueno, llamo ayer Que me hizo fuerte, me dijo ¿Y qué llamaremos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!